Hoy no solo se encendió una llama por la paz, en esta oportunidad se encendieron simultáneamente siete en diferentes puntos de nuestra ciudad. Esteban Cuatindoy asistió a la ceremonia en la que participaron activamente los habitantes de la localidad de Tunjuelito. Johan, ¿tú has oído hablar de la paz? Sí. ¿Qué es la paz? Es en el hogar donde nace la paz, comenta la abuela Rosalba. ¿Y cómo enseña usted la paz a un nieto? Habiendo paz en la casa, tranquilidad. Como Rosalba y sus nietos, 600 personas se unieron en Tunjuelito para caminar hasta el centro comercial Tunal. Nosotros no queremos más guerra, queremos la paz para nuestros hijos y para nuestros nietos. Todo esto es para pedir la paz, para que hagamos algo por la paz, para que también nos sacrifiquemos cada uno de nosotros. Nosotros hemos hecho un proceso de 500 formadores o gestores de paz para transmitir el mensaje que no solamente es lo que está en La Habana, sino que los ciudadanos del común entiendan el por qué queremos la paz. En siete localidades de Bogotá y en la ciudad de Cartagena, esta noche se encendió nuevamente la llama por la paz. Hoy hay una manifestación ciudadana en defensa del proceso de paz, exigiendo la tregua bilateral, una movilización que muestra que en Bogotá hay dolientes de la paz. La paz se construye desde el corazón de la misma gente. Ahí está la paz. La paz para Tunjuelito, para todos los niños y niñas. Esteban Cotindoy, Calla Cama, Noticias Capital.